Santiago más quiso representar el realismo como con los hombres y yo trabajé con las mujeres más abstracto, entonces el concepto básico es que ustedes lo disfruten y que se la pasen bien para que tenga más realce esta actividad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No tengo más que agradecerles a los modelos porque han sido prácticamente casi 8 horas que han estado preparándose. Son diferentes métodos de pintura pero en realidad lo interesante y lo creativo está en echar pintura donde uno pueda. En este caso pues nuestros lienzos fueron humanos y se prestaron muy bien y se prestaron muy bien y se prestaron muy bien y creo que hicieron un excelente trabajo. Y ahí sí que no nos queda más que agradecerles a ustedes por la paciencia por estar acá por su presencia porque eso quiere decir que de alguna manera apoyan el arte ¿no? Y el aplauso para ellos y para ustedes también. Muchas gracias. 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 Bueno, creo que vamos a regresar por la tarde otro partito acá. Entonces espero que les guste. Gracias. Gracias. Un aplauso para Alejandro. Bueno, ahora, pues como les habíamos dicho y como han visto toda la noche a varias niñas